A comienzos de 1970 No se hablaba más Sino del superhéroe del misterio Sobek Habían historietas Medallones Suéteres Escudos Y llaveros con pósteres De Sobek Y por un peso Se podía leer el cómic Hipnólogo Telépata Y con atributos sobrenaturales Sin embargo Resultó siendo tan humano Como cualquier otro Los 70 sería su cúspide Y también su final Una turbulenta época Que empezó sus designios Desde el 10 de junio de 1971 Cuando corría una tarde tranquila En la Ciudad de México Y una marca de estudiantes Avanzaba por las calles Cuando de pronto Aparecen decenas de jóvenes Con palos y varas de bambú Esos eran los halcones Decididos a acabar Con aquella pacífica marcha Se anunciaba la universidad Abierta también Donde se daría cabida A obreros, empleados Y campesinos por igual Sin embargo Alguien tan popular Como el profesor Sobek Pasaría a la historia Su nombre era Francisco Javier Chapa del Bosque Y había aparecido En plena plaza de Cuentitlán Ciudad de México Una tragedia digna de seguir Comentando durante toda esa década Incluso hasta hoy Todavía se recuerda Aquel mentalista Telépata Y acróbata Y por supuesto Efímera estrella de cine Que con tan solo 32 años Y con solo dos películas Protagonizadas Había representado Sin duda Lo más cercano Al mismísimo Houdini mexicano El increíble Profesor Sobek La invasión Fueron algunas De esas películas Que le dieron fama A nivel mundial Y lo convertirían En un personaje Entrañable Cuando en un episodio Digno de una película El 10 de marzo De 1972 Y con más de 4 mil Personas reunidas En la plaza de la cruz De Cuentitlán Para ver al profesor Como sobrevivía A una acrobacia Increíble Tenía que descender En una cuerda Que colgaba De un helicóptero La presentación Tenía por objeto Ayudar a un amigo Propietario Del circo Hermano Suárez Que había sufrido La pérdida De su carpa Y en solidaridad Sobek Había hecho Todo un espectáculo Para recaudar fondos Así que un famoso Mentalista Actor Y también Presentador Y mago Fungía como Alma caritativa Cuando de pronto Irrumpe La aeronave En el cielo Se ubica Casi a 10 metros De altura Y la idea Era que se Desamarrara De una cuerda Que lo ataba Pero de un momento A otro El helicóptero Subió A más de 30 metros Y el escapista Se balanceaba Peligrosamente Sobre las cuerdas Como una araña Y la cuerda No se rompía Pero luego De estar suspendido Por unos segundos Aferrado a la cuerda Cae Delante De ayudantes Su mujer Sus cuatro hijos Y las miles De personas Que veían El espectáculo Al poco tiempo Llegaría una ambulancia Pero ya nada Podía hacer Se había ido El gran Sobek Haciendo Lo que más Le gustaba A pesar De los esfuerzos Médicos Para salvarle La existencia El chapa Del bos Perecía A causa De las Contusiones Se cuenta Que muchos De sus admiradores Se presentaron A la capilla Del gallo Donde se velaron Sus restos La gente Que fue a verlo Se comportó Con un respeto Increíble No iban a ver Si lloraban O no La viuda O los hijos No volteaban A ver a nadie Simplemente Se iban A ver A su héroe Así que Como toda leyenda Sobek Dejaría un halo De misterio Acerca de su Oscuro Paso Por este mundo Surgieron Muchos interrogantes De aquel hecho Había sido El capitán Merino El culpable O no Con una mano Oscura Cobrándole Porque según Los rumores Había entrenado A los halcones Pero lo que nadie Olvidaría Sería sus Más de 8300 Abdominales Su figura Y sus apariciones En siempre En domingo Junto a Raúl Velasco Así que Esta es la historia De un hombre Que nunca se conformó Con ser un simple mago Si no Siempre Quiso ser Más Que ni el polio Que le dio En su infancia Detuvieron O contuvieron A esa inmensa Fiera Que siempre Quiso ser La leyenda Que terminó siendo Sobek Así que si quieres Saber un poco más En que terminó Esta historia Te invito Que te sientes A que te relajes Y que disfrutes Del siguiente video Somos 007 Ernie Videos Tu mejor opción Y gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú Eres nuestra estrella Mis estrellas El increíble Profesor Sobek Fue una película Del año 1972 Un estreno Posto Donde salía Sobek Tere Velasquez Y Tintan La película Empezaba Cuando Sobek Se encontraba En un lugar Desértico Estaba Practicando La meditación Lo que más Sabía hacer Y de repente Un avión Cae sobre el suelo Y Sobek Percibe Ese suceso Gracias A sus poderes Extra Sensoriales Al investigar El asunto Descubre Que detrás De esa inexplicable Situación Se encuentra El siniestro Doctor Leonardo Druso Un científico Que busca Nada más Y nada menos Que conquistar El mundo Mediante Sus experimentos Y Sobek No estaba dispuesto A dejarlo hacer Al final Sobek Lograba Rescatar A sus amigos Y se enfrentaba A un zombie En el sótano De una iglesia En escombros Pero aunque Sobek Parecía Una historieta De cuentos Gringos Era tan real Como su mismo Nombre Pancho Xavier Chapa Del Bosque Nativo De Torreón En Coahuila Había nacido Un 13 de abril De 1940 Y se dice Que de niño Sufrió Poliomelitis No podía caminar Y cuando lo hacía Caminaba muy mal Pero fue precisamente Aquel Suceso Que dio pie A aquel pequeño Pancho Buscar alternativas Para mejorar Su situación física Uno de esos tíos Lo apoyó En su rehabilitación Y cuando estuvo Listo Le presentó A su familia La evolución Del niño Un milagro Dijo su madre Consternada Por aquel hecho De ver a su hijo Caminando Tan normal Así que Aquella anécdota Cierta O no Habla Del personaje Extraordinario Que era En cuanto A la superación Una personalidad Inaudita De un hombre Que más adelante Sería conocido En la televisión Como un mentalista Escapista Mago Y hasta un criado En el tíbet Y cuando se enfundaba Un ajustado Traje brillante Con un cintillo De piel Con la letra Z Alrededor De su cabeza A veces usaba Un turbante Al mejor estilo De calimán Y con un cintillo De piel Con la letra Z Alrededor También de su Cintura De vez en cuando Uno de sus actos Era cuando Estaba inmovilizado Y era colocado En un sarcófago O cualquier otro Espacio reducido Del que intentaría Escapar Ante la mirada Atónita De miles de personas Nunca la tuvo fácil Eso sí En ocasiones Se le complicaba La huida Pero siempre Desafiando a la parca Y casi siempre Le ganó Y digo casi Porque detrás De aquel hombre Temerario Y de increíble Figura atlética Estaba un hombre Naturalmente normal El Pancho Su inspiración Nació en historias Mitológicas Como la de Hércules O como la del mismísimo Milón de Crotona Es atleta griego Que después de tanto Entrenar Con un becerro Sobre la espalda Un día Entró al estadio Cargado con un toro Y ganó Y lo celebró Y luego ganó Seis veces Los olímpicos Chapa Osobeck Contrario a sus personajes De niño Fue delgadito Y con polio En su adolescencia Era todo lo contrario Un niñito Un niñito un poco Subido de peso Gordito Pero una cosa Estaba claro La fuerza Que la poliomelitis Le negó Por años En su infancia Lo hizo ser Más fuerte Empezó como mago En siempre En domingo Y después Se convirtió En un personaje Habitual Con una frase Siempre al terminar El programa Que decía Todo ser humano Posee un gran potencial Que debe ser Desarrollado A través del agua A través del acondicionamiento físico Y mediante una evolución Mental Y espiritual Así Con esa frase Se despedía De este mundo El 10 de marzo De 1972 En un incidente Aparatoso Y extraño Frente a todo Su público Miles de personas Que lo veían Hacer sus acrobacias Y que pensaron Que su caída Era parte del acto Y aunque su partida En aquella plaza En aquel 10 de marzo Del 72 Estuvo lleno De mucha neblina Y oscuridad Que inmortalizó El mismísimo Alfonso Cuarón En su película Roma Y que interpretó El personaje En Latin Loda En cuanto a su vida Personal Se casó A la edad De 16 años Con Josefina Carrillo En el año 1957 Y ella tenía Aproximadamente 18 Juntos Consiguieron Un gimnasio Y allí Daban clases De gimnasia En la comunidad En su barrio Donde vivían Luego abrirían Un centro deportivo Algo muy raro En ese momento Y hasta impartían Clases De yoga Luego Sobek daría Clases de natación Clases de filosofía Clases de zen Y clases de acrobacia Ah Y también De chamanismo Una mezcla De cualquier cosa Junto a Josefina Sobek Tendría A cuatro hijos Y los pequeños Prácticamente Asistían A todas Las presentaciones De su padre Unas veces Como ayudantes Y otras veces Como público Así que Sobek Con tres ejemplares De fotonovelas Y un póster Que se reclamaba Recortando los cupones De las cómics Y enviándolos A la distribuidora Dejaba de esa manera Una gran cantidad De seguidores Y los póster Simplemente Quedarían Para la historia Esos mismos Seguidores Que lo acompañaron Hasta el final En la capilla Ardiente De Galloso Donde fue El velatorio Miles de personas Asistieron Siempre con gran Respeto Hacia el maestro Hacia el profesor Sobek Ese mismo Que decía Que había nacido En el Tivek Ese mismo Que utilizó El conocimiento Como camino Para sacar provecho De toda la capacidad Humana Finalmente Perecía Como cualquier Hombre Común y corriente Digno de errores Como cualquier Mortal Tan humano Tan natural Adiós Profesor Soe Porque quedará Como una leyenda De ese México De los 70 Que junto al Piruli Tarareó La canción Verónica Así como el mundo También Tarareó Al profesor Sobek Tan mexicano Como el cine De oro mismo Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Video No sin antes Decirte Gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y que tú eres